en Europa, en Alemania, ojalá pronto lo veamos aquí, pero aquí seguimos en esto, son imágenes del fin de semana. Locatarios del mercado San Juan en Tuxtla Gutiérrez quitaron así las vallas que habían puesto las autoridades municipales para evitar aglomeraciones en el Día de las Madres. Unos 400 comerciantes quitaron las vallas para dejar pasar a sus proveedores y a los clientes. Así están en Europa, así estamos, así estamos aquí.